Bueno, la Embajada de Inglaterra, a acreditar en Guatemala, anunció un programa de apoyo para combate al contrabando el próximo año. La medida consiste en apoyo técnico y capacitaciones constantes al personal de aduanas. La Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas y otras instancias del Ejecutivo, como la Comisión de Transparencia, serán parte del proyecto del gobierno inglés que consiste en apoyo técnico y capacitación a operadores de aduanas para evitar que el contrabando siga causando pérdidas millonarias a las finanzas del país. El gobierno está perdiendo un 3% de la PIB a través del contrabando. Entonces, es un desafío que tiene el gobierno. Entonces, nosotros vamos a apoyar al gobierno en esta lucha contra el contrabando. Porque si uno quiere atraer inversionistas a este país, si hay mucho interés, por ejemplo, en Inglaterra, de inversionistas posibles aquí, hay que tener una transparencia adecuada. Además, el diplomático aseguró que su gobierno seguirá apoyando económicamente las tareas de la CICIG y reiteró su visto bueno para que se implemente un impuesto destinado a dotar de recursos financieros al sistema judicial.